A partir del 3 de junio se detiene la pérdida de empleos en el estado de Quintana Roo en 23.000 y de ese día a la fecha hay 6.000 plazas recuperadas en la entidad, informa Mauricio González Piñuela. El jefe de afiliación y cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social señala que la recuperación de fuentes laborales es lenta pero sostenida, lo que permite anunciar que la situación del mercado laboral ya es estable. En total se perdieron 23.000 empleos, fueron los que se perdieron en su totalidad. Más que nada son del sector servicios que es el que se está recuperando ahorita. El funcionario del IMSS comenta que con la reactivación del sector turístico empieza la recontratación y reafiliación de trabajadores, sobre todo con la reapertura de hoteles. Comenta que así como se perdieron, se recuperan. Pero reitera que en forma lenta porque al inicio se contabilizan estatalmente de 1.300 a 1.500 semanalmente y ahora ya la suma es diaria. Empezó lento con 400, 500, 700 y ya ahora va en promedio de 1.700, 1.600, 1.800 diarios. El municipio de Benito Juárez es el que reciente la mayor pérdida y como consecuencia también es el que más pronto se recupera, añade el titular de la jefatura de afiliación y cobranza del IMSS en Quintana Roo, lo que representa apenas el 35%. Hemos recuperado ahorita de esas sobre 3.000. Finales de agosto estamos recuperados en lo que corresponde a Benito Juárez. No te hablo de las demás porque ya no es solamente servicios, sino es construcción y es otras áreas. En cuanto a remuneraciones, González Piñuela refiere que la pérdida de esas 23.000 plazas fueron de trabajadores con salario base, que en Quintana Roo es en promedio de 188.86 pesos y que ahora que son recontratados, se busca que cuando menos le respeten esa cantidad. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.